Resumen de la reunión del Ayuntamiento de la Ciudad de Lowell del 11 de junio de 2019. En la primera de las reuniones en horario de verano, el presupuesto acaparó gran parte del tiempo de la misma. En primer lugar, en la sección de asuntos del alcalde, se discutió sobre el reemplazo del puesto de auditor de la ciudad. El último día del actual auditor, Brian Perry, es el 24 de junio. Gran parte de la discusión se centró en el proceso de contratar a un nuevo auditor y a quien nombrar como auditor interino. El director de recursos humanos de la ciudad recomendó que la posición se publique durante tres semanas y se convocará a una reunión especial para la próxima semana con respecto a un auditor interino. También hubo presentaciones especiales del veterano del mes de junio y el proyecto de clínica de ciudadanía. Bajo las audiencias públicas generales, se incluyeron los temas más importantes de la agenda. Se aprobaron tres órdenes de préstamo en relación con el presupuesto del año fiscal 2020. La primera orden es para las mejoras de capital de la ciudad del año entrante. La segunda, por 45 millones de dólares, es para mejoras de capital de la compañía de agua, específicamente el almacenamiento de agua y las renovaciones principales relacionadas con el suministro de la misma. La tercera orden, por 67 millones de dólares, es para mejoras de capital de aguas residuales en relación con la cantidad de aguas residuales que se descargan en el río Merrimack. Todos los concejales dijeron que este es un proyecto muy austero, en el cual cada dólar será gastado sabiamente. La administradora de la ciudad, Aileen Donegal, también presentó su discurso sobre el estado de la ciudad al consejo municipal. Sus prioridades descritas son desarrollo económico, finanzas sólidas, seguridad pública, asociaciones y educación. Habló largamente sobre el proyecto del distrito de innovación del canal de Hamilton. Este verano comenzará la construcción del estacionamiento para este proyecto. La ciudad tiene un interés renovado en el parque industrial de Ayer City, específicamente en la comunidad de ciencias de la vida de Massachusetts que se encuentra allí. En cuanto a infraestructura y energía, se refirió al proyecto de paso elevado de Lorde, la ampliación de la ruta 38, las iniciativas de seguridad peatonal, la realineación de la calle Tanner y el proyecto del Puente Tiger. Y la Community Choice Aggregation, los cuales son programas que permiten a los gobiernos locales obtener electricidad en nombre de sus residentes, negocios y cuentas municipales que un proyector alternativo, mientras siguen recibiendo el servicio de transmisión y distribución de su servicio público existente. En la sección de calidad de vida del informe, Donegan mencionó la prohibición de las bolsas de plástico, las caminatas de impacto en el vecindario, el nuevo centro de autobuses para personas mayores y las canchas de peatonal. La declaración de la misión es para proporcionar una economía vibrante y sostenible que ofrezca diversas oportunidades de negocios y revitalizar vecindarios. La administradora Donegal estableció tres objetivos específicos. Objetivo uno, preservar los archivos de ayer, encontrar soluciones a los desafíos de hoy y planificar para la ciudad de mañana. El objetivo número dos, habla de fomentar el desarrollo económico de la ciudad de Lowell mediante la retención de negocios actuales, buscar nuevos negocios, buscar nuevos negocios y trabajar para hacer de Lowell un lugar donde las empresas quieran ubicarse. Y el objetivo número tres, es apoyar el desarrollo de la comunidad mediante la inversión en los vecindarios y la infraestructura de Lowell. En la sección de educación de la presentación, la administradora Donegal señaló que la ciudad superó el gasto escolar neto en .1 millones de dólares y la contribución total de la ciudad fue más de 45 millones de dólares, 15.7 millones en efectivo directo. La ciudad también gastó 4.1 millones de dólares en reparaciones de capital en varias escuelas, incluido el techo del edificio de 1922 y el trabajo de emergencia HVAC en Lowell High. Los empleados del Departamento de Obras Públicas de la ciudad completaron 1,819 órdenes de trabajo en los edificios escolares el año pasado. También habló sobre el proyecto de Lowell High School. Su declaración de misión educativa es brindar a los estudiantes la oportunidad de pasar del jardín de infantes a un título de posgrado sin tener que salir de la ciudad. Los tres objetivos descritos para estos son los siguientes. El objetivo número uno es mejorar la calidad del sistema de escuelas públicas de Lowell y la escuela secundaria técnica regional del área completa de Lowell. El objetivo número dos es mejorar los servicios ofrecidos por los departamentos de la ciudad que alinean a los ciudadanos de Lowell a participar en oportunidades de aprendizaje de por vida. El objetivo número tres es asegurar que el sistema de escuelas públicas de Lowell proporcione una educación de calidad mejor. Mediante el seguimiento de los resultados. En gestión financiera, Donoghue habló sobre la calificación crediticia de la ciudad. La ciudad fue galardonada con el premio presupuesto distinguido SFOA. Los impuestos solo aumentarán un 2% este año, no el 2.5% total permitido por la ley. Las facturas de impuestos de Lowell son las 244 más bajas y de 335 pueblos y ciudades que reportan al departamento de ingresos. La declaración de la misión de gestión financiera para la ciudad es implementar principios operativos y mejores prácticas para minimizar el costo del gobierno y maximizar los servicios a los contribuyentes. Una vez más, tres objetivos esbozados. El número uno, mejorar la perspectiva final a largo plazo. Objetivo número dos, mejorar la transparencia de la gestión financiera. Objetivo número tres, operar y mantener activos físicos para proteger la inversión pública y garantizar el logro de que la vida útil máxima de los activos. En materia de seguridad pública, el gerente habló sobre el nuevo recinto de la policía en el centro de la ciudad, que abrirá próximamente en la calle Central Street y contará con 17 oficiales de tiempo completo y dos miembros del personal de mando. La ciudad tiene 250 oficiales de policía y 213 bomberos. El departamento de policía de Lowell tiene un nuevo vehículo utilitario y un nuevo barco para acceder a áreas de la ciudad de difícil acceso. El departamento de bomberos de Lowell recibió más de 900 mil dólares para el nuevo equipo de asistencia para los bomberos y ha solicitado además subvenciones para comprar dos nuevos camiones de bomberos este año. La declaración de la misión de seguridad pública es proporcionar una comunidad segura, habitable y amigable para la familia. De nuevo, los tres objetivos para lograr esto son los siguientes. Objetivo uno, mejorar la seguridad pública en los vecindarios de la ciudad de Lowell. El segundo objetivo, mejorar la calidad de vida en la ciudad de Lowell al brindar protección y prevención de incendios, servicios de respuesta a emergencias y actividades de educación primaria. Perdón, de educación pública. Proteger a todos los residentes, sus propiedades y el medio ambiente de desastres naturales provocados por el hombre. El tercer objetivo es promover vecindarios limpios, saludables, seguros y sostenibles en toda la ciudad de Lowell. La declaración de la misión para las alianzas es desarrollar colaboraciones con universidades locales, sin fines de lucro que son vitales para impulsar el crecimiento económico, crear comunidades vibrantes, preparar a los estudiantes para el futuro y mejorar la calidad de vida de los residentes de Lowell. Los objetivos para lograr esto son tres y son los siguientes. El número uno es educar a jóvenes locales y estudiantes internacionales para crear una fuerza laboral talentosa. El objetivo número dos es coordinar esfuerzos para aprovechar mejor los recursos para resolver problemas de manera efectiva. Finalmente, el objetivo número tres es fomentar la innovación y la investigación que pueden mejorar los impactos económicos, ambientales y sociales. La presentación completa será publicada en el sitio web de la ciudad. La próxima reunión programada regularmente será el 25 de junio a las 6 y 30 pm en la sala de consejo. La próxima reunión programada regularmente será el 25 de junio a las 6 y 30 pm en la sala de consejo.